Buenas gente, Allgamer acá y bienvenidos a Warframe. En este caso estamos con otro capítulo más de la serie de build extremas. Toca el turno de hacer una gran build para Harrow. Son dos builds las que les traigo. La primera ya la vení usando hace rato. Me costó bastante llegar y poder formar la primer build. La verdad que probé varias y no me habían gustado. Tuve que modificar varias cosas para que me sienta cómodo con Harrow. Así todo, recién sale el nuevo modificador de aumento de pacto de esta habilidad muy fuerte que tiene Harrow, la habilidad 4. Y les recomiendo totalmente que miren cómo quedó la segunda build porque la verdad que está impresionante lo que se puede lograr con Harrow. Además creo que se va a empezar a usar mucho más gracias a este modificador de aumento. Son esos modificadores de aumento que cambian un poco la forma de jugar con el Warframe. Así que no se la pierdan. Ahora ya nos vamos a meter con eso. Por favor, no se olviden de dejar el like o suscribirse al canal que me ayuda un montón para poder seguir creciendo. También dejo las redes sociales en la descripción de este vídeo si me pueden seguir. Así que ya mismo empezamos con otro capítulo más de build extremas, Harrow. Bueno, antes de empezar con los modificadores, vemos un poco la parte artística, la parte estética de Harrow. La verdad que me parece un Warframe que está muy pero muy bien hecho. Creo que está tan bien hecho que hasta les va a costar hacer una versión prime de este Warframe porque ya es medio prime. La verdad que está muy bueno el diseño que se hicieron. Pero bueno, no me extrañaría si superan el diseño. La gente digital stream ya mostró de lo que es capaz. Así que por ahora es impresionante. No hay muchos diseños con Harrow. Es el único que tenemos en este momento. Está por salir unos cuantos, por lo menos uno que vi que está bastante bueno, pero bueno, todavía no salió. Pero sí, en cuanto a diseño yo le daría entre un 8 o un 9. No sé pasar a ver las habilidades. Empiezo con la pasiva. Habilidad pasiva, capacidad de sobrecarga de escudos duplicada. Es una pasiva bastante, bastante interesante. Y empezamos con las habilidades. En algunos Warframe, generalmente, como lo aclaro varias veces, una o dos habilidades son prácticamente inservibles. En el caso de Harrow, no. Las cuatro habilidades son las cuatro habilidades que tenemos que buildear y tenemos que usarlas las cuatro porque son una mejor que la otra. Así que es un Warframe muy valioso y se demuestra por sus distintos tipos de habilidades que tiene. Porque la verdad que tenemos buen soporte, tenemos control, tenemos un montón de DPS. Así que estamos hablando de un Warframe muy importante y de los que son un poco más complejos de usar. Si no, no son de esos Warframe que apretamos un botón, spameamos algo y ya está. Sino que hay que sentarse y entender un poco el concepto que tiene, porque para poder sacarle todo el provecho posible hay que entender bien sus habilidades. Bueno, empezamos con condenar. La habilidad 1 sería lanza una onda de energía que los encadena donde estén parados. Cada enemigo encadenado reforza los escudos de Harrow. Una habilidad que vamos a tener muy presente para subirle totalmente el valor a los escudos de Harrow. Así que es una habilidad que tenemos que estar constantemente viendo de tirarla lo máximo que podamos, obviamente de la manera más eficiente posible. Seguimos con penitencia. Sacrifica los escudos para mejorar la velocidad de recarga. La voy a decir por partes esta habilidad porque hace tanta cosa que quiero decirla por partes. Penitencia. Sacrifica los escudos para mejorar la velocidad de recarga. Y cadencia de disparo. Eso sería un paso. O sea, cargamos mucho más rápido y aparte disparamos mucho más rápido. Después, convierte el daño infligido a los enemigos. O sea, todo el daño que le hagamos a los enemigos lo convierte en salud para Harrow. O sea, para nosotros y para nuestros aliados cercanos. O sea que es una habilidad de soporte muy, pero muy buena. Tengan en cuenta que sacrifica los escudos. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se la tira. Innecesario. Canaliza la energía de Harrow en el innecesario para generar una ventaja. Cuando haya terminado, elimina a los enemigos para otorgar a tus aliados cercanos energía. Entre más energía canalizada, más grande será la recompensa por cada eliminación. Disparos a la cabeza otorgan más energía. Así que mientras tiremos esta habilidad, en ese tiempo que la tengamos activada, necesitamos eliminar la mayor cantidad de enemigos que podamos. Porque por cada enemigo que vamos eliminando se nos va a ir generando energía para nosotros y para nuestros aliados. Así que es una habilidad que es impresionante. La verdad que podemos generar esta energía. Con la A2 generamos también vida para nosotros y para nuestros aliados. Así que ya van tres habilidades que están una mejor que la otra. Y fíjense si vamos a cerrar ahora con Pacto. Y miren lo que es esto. Protege a los aliados cercanos con una fuerza de energía que absorbe todo el daño. Primer punto. O sea, todo el daño que nos hagan con Pacto va a estar totalmente absorbido. No nos va a entrar nada, pero nada de daño mientras el Pacto esté prendido. Y encima, lo convierte en una bonificación de probabilidad crítica para todos los que estén bajo el Pacto. Disparos a la cabeza otorga aún más. O sea que es una habilidad que otorga un daño impresionante para nosotros y para nuestros aliados. O sea que Harrow, el valor que tiene Harrow, aparte es que todas las habilidades son para todo el equipo. Y eso lo transforma en un Warframe impresionante. Bueno, antes de empezar con los modificadores, les cuento un poco los recursos que gasté en Harrow. Estamos hablando de que le puse un Reactor Oroquín para duplicar de los modificadores, obviamente, un Exilus. Y también le agregué tres formas y las tres formas fueron Madurai. Así que con eso ya pueden armar las dos builds que van a ver ahora a continuación. Bueno, ahora empezamos con los modificadores. Arrancamos con Proyección Corrosiva en el Aura. Blindaje enemigo reducido, menos 30% de la armadura. Derivación Poderosa, más 15% de fuerza en las habilidades, más 30% de probabilidades de resistir derribo. Intolerante, más 99% de duración en las habilidades, menos 66% en el rango. Estirar, para empezar a levantar ese rango, más 45% de rango en las habilidades. Ampliado, más 90% de rango en las habilidades, menos el 60% de fuerza. Acá subimos más rango, bajamos un poco más de fuerza. Tiene muchos modificadores de esto. Está habil porque es bastante compleja. Flujo Prime, 275 de energía máxima. Continua Prime, 55% de duración en las habilidades. Intensificar, 30% de fuerza en las habilidades. Radia Siga, más 99% de fuerza en las habilidades, menos el 55% de la eficiencia. Y a la dinamizar, para levantar esa eficiencia un poco más, más 30% de eficiencia en las habilidades. Para así redondear unos números, del 254% de duración, está muy basada en duración estabil. La eficiencia del 75% en Harrow, con la habilidad 3, generar energía, está bastante bien. Yo recomendaría no bajarla de eso, porque necesitamos un mínimo aceptable. Así que en esta build no recomendaría bajarla de 75. Fuerza del 184, está muy bien. Solo nos falta un modificador de fuerza para tener todos en esta build. Lo que pasa que obviamente como está ampliado que no saca fuerza, ahí baja un poco. Pero realmente con 184 alcance y sobra para todos los buffs que tenemos con Harrow. Y un rango del 169 que también está bastante bien. Así que creo que tenemos una duración muy extrema. Tenemos una eficiencia aceptable para lo que es Harrow. Y una fuerza y rangos muy buenos también para lo que es este Warframe. Bueno, ahí vamos a probar la build con carniceros corruptos nivel 145. A ver, tiramos condenar el 1. Fíjense el rango que tenemos hasta donde llega, para que se fijen. Y quedan un buen rato, prácticamente 15 segundos, en los cuales los tienen totalmente encadenados. Para poder dominar la situación. Fíjense que el escudo máximo que podemos tener en nuestra build es 2850. Así que tenemos un Harrow bastante tanque porque con esa cantidad de escudo podemos aguantar muy buen daño. Ok. Bueno, esa es la habilidad 1. Tenemos un control impresionante al margen de que nos genera un escudo hasta 2850. Para tener un Warframe que se le aguante bastante. Ahora vamos a probar la segunda habilidad. Los encadenamos. Fíjense que tenemos un escudo del 2196. Ahora vamos a tratar de llegar al máximo. 2850. Listo. Ahí tenemos el máximo de escudos. Pero, ¿cómo funciona la habilidad 2? Penitencia. Absorbemos prácticamente todo el escudo. Fíjense a lo que bajamos. Pero, lo que recomiendo es enseguida tirarlo de nuevo. ¿Ven? Para empezar a llenarlo. Si no quedamos muy débiles. ¿Qué hace esta habilidad? Acuérdense. Fíjense la velocidad que tenemos ahora de disparo. Y la recarga, miren. Ahí va. Es un chiste. Increíble la velocidad que tenemos de recarga. Y aparte, no solo eso, sino que fíjense el tiempo que todavía nos queda. O sea, es casi minuto y medio que tenemos esta habilidad prendida. Así que lo bueno de esta habilidad es que la pueden tirar todo el tiempo porque, si bien les consume el escudo, traten de otra vez tirar encadenar y agarrar enemigos de nuevo para generarse otra vez buen escudo. Así que este sería la habilidad 2. Impresionante. ¿Vieron que es una mejor que la otra? Ahora vamos a pasar a ver la habilidad 3. A ver cómo funciona. La tiramos. Ven cómo empieza a consumir la energía que tenemos. La paran cuando quieren. Y cada vez que maten nos va a sumar energía. ¿Sí? Ven cómo todavía tenemos también más de un minuto para todo el tiempo que maten. Van leyendo energía. Ven cómo ahí dice. 79,9. A la cabeza acuérdense que tiene un bonificador. Ok. Esta es la habilidad 3 también. Así que acuérdense que aparte de esto, esto que estamos haciendo ahora, no solo es para nosotros sino que es para todos nuestros compañeros. Para que se den cuenta de lo que es la valía de Harrow. Y ahora vamos a cerrar con lo que es la habilidad de número 4. Pacto. Acuérdense que primero la tiramos y somos inmunes. Totalmente inmunes. Por todo este tiempo que van viendo abajo a la derecha. Y vamos recibiendo daño, ¿no? 5, 3, 2. Tengan cuidado porque estos tipos nos matan de una. Ok. Tenemos probabilidad crítica al 200%. 50% más de daño. 200% de probabilidad crítica. Y miren esto. Ok. Críticos rojísimos por todos lados. Y no nos queda nadie. Para que se den una idea. El pedazo de Warframe que es Harrow. Recuerden que, vuelvo a decir lo mismo. Esta habilidad también corre para todos los aliados que tengamos en el equipo, ¿no? Así que, para tener en cuenta. Recuerden esta habilidad para la build que vamos a hacer con el modificador nuevo de aumento de Harrow porque es impresionante. Es impresionante. Es uno de los mejores aumentos que provee hasta el día de la fecha en todo Warframe. Así que no se lo pierdan. Bueno, acá estamos con la segunda build. La que está centrada en este nuevo aumento que sacó la gente digital. La verdad que es impresionante como que esta build creo que va a ser mi build principal de Harrow por mucho tiempo. Pacto persistente. Les cuento un poco lo que hace. Aumento de pacto. Los asesinatos con tiros a la cabeza aumentan la duración de la unificación de probabilidad crítica en 3 segundos. O sea, mientras tengamos esta habilidad prendida, nos mantenemos haciendo críticos en la cabeza, vamos a tener 3 segundos más todo el tiempo. Y la verdad que, por lo menos por ahora, no encontré que pare. O sea, enemigo que hay, enemigo que uno le dispara, son 3 segundos más. Perdón, que le dispara en la cabeza, ¿no? Eso se entiende. Son 3 segundos más, así que es una habilidad que se puede hacer una diferencia impresionante. Con el resto de los modificadores se mantiene igual que el anterior. Lo único que sacrificé un poco de rango, saqué estirar y puse el aumento. Fíjense que los números igualmente al lado son los mismos que estaban antes. 254% de duración, 75% de eficiencia, 184% de fuerza y lo único que bajamos es el rango. Pero nos quedó por lo menos con un 124 que tampoco está nada mal. Así que ahora vamos a ver cómo funciona esta build que les digo que es impresionante por donde se la mire. Bueno, vamos a probar las villas con el aumento de pacto. Vamos a empezar. Vamos a invocarnos a artilleros pesados corruptos 145 y carniceros corruptos también 145. Vamos a tirarnos un poco de innecesario, un poco de energía. Vamos a encadenar alguno. Fíjense que seguimos teniendo un muy buen rango. Vamos a tirar el pacto. Y ahora que nos hagan daño. Mientras más daño nos hagan mejor. Y vamos a encadenarlos otra vez. Aquí tenemos control. Vamos a tirar todo. Vamos a tener penitencia también. Y fíjense el cuarto número. O sea, cómo crece el número de pacto. Cuarto número a la derecha digo, ¿no? Fíjense que cuando digo el cuarto número es la cuarta habilidad, la que ven en pacto. Como son tantos segundos que se están generando. Fíjense que a la derecha. El tiempo que tenemos. Imagínense, tenemos 10 más ahora. Con el poder que tenemos, pegarles a la cabeza es matarlos muy fácil. Así que, fíjense que todavía tenemos un montón de segundos de pacto. O sea, el DPS que tenemos en este momento es una animalada. Así que sí, me parece que es un aumento clave para Harrow. Para meterlo de lleno en un montón de tipo de misiones. En un montón de cosas que tenemos dentro del juego. Así que me parece que bienvenido sea este aumento. La verdad que le da un poder increíble a Harrow. Bueno gente, hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Sobre todo que les sirva otro capítulo más de Vila Extremas. En este caso le tocó a Harrow. Y la verdad que con este nuevo aumento me parece que Harrow va a dar un paso más adelante para meterse en las distintas metas de los distintos modos de juego que tenemos en Warframe. Así que bienvenido sea. Es un Warframe impresionante como pudimos ver. Bastante complejo de usar. Así que cualquier consulta, ya saben, me la pueden dejar en los comentarios. Como digo siempre, a disfrutar de los videojuegos. Adiós amigos. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.